Muy buenas a todas y todos, bienvenidos al canal una vez más Yo soy Germán de Hell Games y vamos a continuar con la historia de Mega Man X X Dive Que la verdad que está bastante interesante Ya terminamos el tutorial así que por fin podemos navegar libre por el menú Y estuve investigando un par de cositas, viendo que son cada opciones Y vi que tenemos un par de personajes para desbloquear Y un par de cositas más, así que empecemos el capítulo y veamos eso Y vayamos a los niveles y todo lo que se viene Venga Bueno, con esta música tecno Que parece que estamos más en un boliche que en un juego Vamos a ver acá, vamos a Characters Tenemos, bueno acá todos los que están desbloqueados, todos los que están bloqueados, menos Mega Man Que por lo que vemos tiene estrellitas, se ve que a vez que sube a cierto nivel le da una estrella o algo Pero acá abajo tenemos para desbloquear al Mega Man clásico, no a la versión X Vamos a verlo ¿Ves? Ves sin el casquito Como los de Family Acá dice un lock, no me pide nada, solamente las piezas estas Ahí lo desbloqueamos Bueno, bien, tenemos un personaje más Gallery No sé qué es esto Ah, estuve viendo que si vos vas a la galería, podés subir de nivel la galería Es muy raro esto Estaría bueno que haya una comparación, ¿no? De este Mega Man con el otro Y poder ver qué diferencia hay de uno con el otro Pero bueno, vemos que este tiene mucho control y mucho rango Pero vamos a... Mirá, acá lo podemos comparar Listo, mirá Ya entendí el diagrama Y aprieto acá, me pone el otro X Son iguales No hay diferencia de este Mega Man y el otro Solamente el skin Si no hay diferencia, la verdad que me quedo con este Me gusta más Este chiquito no Ah, pero tiene otro poder diferente Mirá Este tiene el misil, acá, donde está el mouse No sé si lo están viendo Y este tiene estabilidad, quien no sabe lo que es Veamos, acá tenemos otros más para desbloquear A la mina esta ¿Cómo se llama esta? Alia Vamos a desbloquearla porque... Porque sí Listo, un personaje más desbloqueado Le damos acá Que sube de nivel al personaje Tenemos un par de habilidades Mirá O sea, la probaremos Y una más hay para desbloquear Que esta sí que no sé quién es Creo que es del X8 O del X8 Tenemos más poder Desbloqueémosla Bueno Tenemos cuatro personajes desbloqueados Vamos a... Mirá, esta tiene mucho support El support no sé qué será No sé qué... Qué ventaja tendrá Y acá Alia también tiene mucho support Vamos a usar al Mega Man chiquito como para... Para cambiar un poco, ¿no? Vamos a ver qué tal es En el momento de la pelea Vamos para atrás Y otra cosa Que también mirá, ¿ves? Subimos de nivel, 2900 O sea, sube de nivel el personal... La cantidad de la fuerza que tenemos Y vamos acá a armas Tenemos un arma para desbloquear Esta Es como una especie de lanzamisiles, ¿no? Vamos a ver Tiene mucha velocidad Tiene... No hay nada de bloquearla Total la tenemos ahí La probamos No la vamos a equipar de acá Mirá, acá hay otra más para desbloquear Alguien en cuenta Está re poderosa Bueno, es un super armón Pero no sé si es muy poderosa Bueno, tenemos Cuatro personajes Y dos armas Así que ya mismo vamos A los escenarios nuevos Que ya habilitamos un nivel nuevo Y eso Vayamos al nivel nuevo Y no me pierdo Tenemos un Mega Man nuevo Vamos a los niveles nuevos Que son los del armor y del armadillo Primero Primer nivel Y acá mismo podemos equiparle el arma Nueva, ¿no? Ah, mismo acá te deja cambiar de personaje Voy a ponerme al Mega Man chiquito Y me voy a sacar el subarmer Me voy a poner Que se yo Esta por ejemplo Para probarla No sé dónde te dice si es buena o no Viste que mayormente Este tipo de juegos Según el color del arma es buena o no No sé Vamos a ver qué tal Bueno Niveles nuevos Ya con la musiquita Uh, volvió a hablar de esta pedido ¿Qué será lo siguiente? Ah, sí La galería de escenarios del Mega Man X No te preocupes Te guiaré No nos perderemos Eh ¿Preparados? Vamos Bueno Mega Man pequeño Me voy a poner esta arma A ver cómo dispara Bueno Parece bastante interesante Ya se escucha Ah, mirá No hace el dash Hace la barrida Como los Mega Man Los primeros No los X Buenísimo Me gusta Uh, lo va a... Uh, se arrapan Esta de un tirito los mata La otra la tirito Pero unos cuantos El tema es que Capaz es lenta Es buenísima Esta es bastante rápida Me voy a meter acá Porque si algo me enseñó Porque si algo me enseñó el Mega Man Es que en esos agujeros Puede haber cosas Algunas ¿Molite vos? Eh, está buenísima esta arma Es rapidísima encima Ah Uh, los tira martillito Como siempre me voy a fijar No va a haber un agujero En el que no me fijes Un agujero La arma abajo Mi mamá Ah Ahí va Está buenísima esta arma Me gustó un montón Uy, uy, uy Ya se me gustó La verdad que me sorprendió Pensé que iba a ser una cagada Pero no Así que puede ser Que ya me la deje de principal Porque si es fuerte Para que la vamos a dar Ah, me la dio Algo muy bueno No sé Creo que se lo dije o no No sé Me pierdo cuando iba Es la musiquita Tiene la misma música Del nivel de árbol del armadillo De Mega Man X1 Pero remixada La verdad que está muy bien diseñado Para ser un juego de celular Bueno, maldito Vayamos Ah, me quedé sin balas Ah, bueno Eso tiene una desventaja La ametralladora Tiene 50 balas disponibles Ah Este tiene 30 Pero Mucho más fuerte Ah, ahora vamos a probar Mirá Encontré un coso de estos Vamos a probar el Lake Buster No, me parece que se terminó el nivel Así que lo vamos a probar en el siguiente Y el poder nuevo de este pequeño Bien ahí Buenísimo Me gustó el medaban este Entonces yo ¿Ves? Porque encima el nivel Del personaje es el mismo No es que yo me cambio el personaje Empieza de nivel 1 No Es el mismo Así que Cambiarlo no Solamente cambias el Cambiamos el skin Ni como se dice Y alguna que otra habilidad Muy particular Que tenga el personaje Pero bueno Vayamos al segundo nivel Kitekimatsu Bueno Probemos la otra arma Esta ya me la voy a poner El principal Es buenísimo Y está en nivel 1 Y la arma segunda Me voy a poner la otra A probarla Tiene pinta de ser pesada Así que vamos a ver qué onda Bueno A ver qué tal la otra Es mucho más rápida Mira, tiene 100 balas Vamos a probarla ¿Eh? ¡Ah! Me metió un martillazo En la cabeza Es más rápida Tiene más cantidad De balas Pero es más lenta ¡Ah! Me cayó con el espalda Joder Te digo que esto Está mucho mejor Que hasta el arma Principal de mi mamá ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Otra cosa interesante Me cambié ¡Uh! ¿Dónde te vi? ¿Arriba? Mira, mira A ver, vamos a ver O capaz si tengo que bajar ¿No? No sé Me da miedo tirarme Que no No hace nada Pero acá abajo hay pinches Sí, me tendría que tirar Oh, sale un buff Impresionante Ah, está bien ¡Ja, ja! Por no confiar ¡Ah! ¡Para atrás, para atrás! Buenísima Estas dos armas Que desbloqueé No sé cómo Porque no sé cuándo Conseguí esas Esas piecitas Están buenísimas Muerte, muerte Se han metido confiados Es Dancero, watch out Hay peligro Ten cuidado La drag from the medium size Irregular data Una data irregular De medio tamaño Super, super peligrosa Hay que estar concentrado Vea el punto de evacuación a la derecha Lo más rápido posible Ah, viene un bicho por atrás gigante ¡Ja, ja! Mirá lo que Bueno, bueno Bueno, si... Si jugaron al Mega Man X1 ¡Ay, matelo! ¡Ay! Se mató de una Y sí, ¿por qué pasa? Dice que si continuaste saca algo O sea, si continuas ahí inmediatamente Bueno, volvimos acá Donde me presidió esta máquina Lo que estaba diciendo Si conoces el Mega Man X1 Y si no Vaya a mi canal Que lo tengo subidito completo Esta máquina gigante Está en el Mega Man X1 Es más Si la adelantas Encontrás una pieza de corazón En este mismo nivel Está buenísimo Bueno, ya somos nivel 9 Cada nivel que hacemos Es una subida de nivel Por ahora viene siendo ocupado eso Me parece que después Más adelante va a ser Un poquito más difícil Esperemos Bueno, ya vino un tutorial nuevo A ver qué me explica ahora Hiciste un montón de escenarios Digo, el Weapon Master Y el Hard Will Up 2 Podemos crear armas Más armas Creo que dico Puedes usar la Proficience En tu ingreso Y el Weapon Status Para incrementar El estatus de tu arma Vamos a intentarlo Un tutorial más Ahí sí Weapon Vamos a ver qué nos explica ahora Con el High Speed Refugee Upgrade A ver cómo es esto Sus Uno para ataque Energía Crítico Acuracy O Luke Que son los 5 1, 2, 3, 4, 5 Cositas que se le pueden mejorar al arma A ver Elijamos Health Que es Vida Para subirla Sin Energía no tienes nada Según el criterio de la mujer esta Sin Energía no tenemos nada Así que No sé si le da Energía al arma O le da Energía a nuestro personaje No entiendo Pero bueno Un gris usé full Weapon is better now Ahora es mejor el arma Cuanto más nivel tenga Mastering Converting Mastering Mastering From Mastering Memory Card No sé qué es esto No importa He venutado Proficientes de Memory Card Esencia más rápido O sea Podés usar el arma Te va a venir beneficioso Pero si no lo usas No pasa nada Supongo que va a venir por ese lado Eso lo decides tú Entonces ¿Qué querés Mejorarle? Pero esta arma Como no la estamos usando Porque conseguimos estas dos Mucho mejores La verdad que prefiero Utradiar esta arma A ver si podemos subir la Health El tema es que no sé si le da Bueno ahí nos dice Que atributo le sube Vamos a darle uno de Health Igual me consume Unas cuantas cosas Me consume 172 de estas cosas Que no sé ni lo que son Pero vamos a dar ¿Ves? No sé cómo consigo esto Ah! Son los MP Bien, bien Ya entendí Y cada arma debe tener su MP particular Bueno eso está bueno Cada arma Tiene su MP Y lo conseguimos usando esta arma Y de esta Que también la usamos Le vamos a subir Esta sí le conviene subir Bueno ahí está Bien ¿Se puede subir de nivel esto? Sí, vamos a subirle de nivel También el arma De verdad Total de estos Tengo bastante, ¿no? Otro nivel más Vamos a darle total Nos viene bien No sé si más adelante Aparecen armas mejores Yo supongo que sí Vamos atrás Vamos a seguir Con un nivelcito más de la historia A ver qué tal nos va ahora Bueno El nivel 3 Para probar Ya que las tenemos Vamos a usar a Alia Que es una de las chicas de estas Que aparece en el X4 Me parece que aparece esta Bueno, vamos a ver qué tal Esta muchachita Se ve muy igual Que me daban X Tengo que probar los poderes Me olvido Bueno Semejante misil Tira él Está bueno Y ahora probamos La otra habilidad Y es por el dibujo Tiene pinta De que va a caer Muchos misiles del cielo Como bola de fuego O algo Quiero llegar a una zona Donde Bueno I'm getting a medium side Regular data Que un Bueno Un enemigo Mediano En el fondo De esta cuerda Y lo otro Va a ser Así que yo me tiro Y seguramente hay un jefe Aca Vamos a ver Efectivamente Me puse una pared Ahí Otra vez La máquina Uh, la música ¿Quién eres tú? ¿Tienes un problema conmigo? Ah La irregular data De la que estaba hablando Esta es la que De haber causado Este bug ¿Qué estará haciendo por aquí? No sé Pero vamos a cagar a ti Que no tiene vida O si Poder, el cuerno Uh Bueno, la gente mierda Nada mal, ¿eh? Me dice Axel Que salió de Yo soy Axel O como Una manifestación de Axel En este mundo Que Axel es el personaje Que apareció en los Mega Man X7 El programa Cazador Axel En el fondo En ordinaria No es un ordenador Ordinaria Eh El chat No sé Que no está En el trailer En el memory En el Wait En el Bueno, un par de clama de historia Que no comprendo Por eso no la traduzco Crain up your road carpet Como el console light used to Aprenderá a I-Hil de Receputum To hold him down I want her En el momento No puedo ir adelante ¿Eh? En el momento 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 Como mucho Esto lo traduciré Con algunas detritas Ok No sé que es rico Morp trust to collect ¿Eh? You want back to the road Absurd Bueno Capaz tenemos un personaje nuevo que saque No sé Lo voy a traducir como eléctrico Bueno, nivel 10 Estamos a full subiendo de nivel La verdad Sube el ataque Esto me parece que sube el ataque De en general De mi cuenta Bueno, hicimos 3 niveles Miren, acá tenemos Un bichito de estos para abrir Vamos a ver que nos da Mira, ves 5 de estas armas O sea que No sé cuántos nos pedirá Pero Ya tenemos para un arma nueva Vamos a ver a la pantalla principal Bueno Vamos a ir terminando este episodio acá Ya te vimos Que tenemos Que juntar Algunas piezas Que nos dan Jugando Para esas cosas Para subir de nivel las armas Para conseguir personajes Para conseguir armas Conseguimos dos armas Re piolas La verdad que son bonitos Un par de tiros Y listo Se terminó todo Es más El jefe de Recep Lo dije Lo hice Percha Enseguida No sé si Es muy fácil La dificultad normal O soy demasiado poderoso Pero me parece raro No sé Pero bueno Ya tenemos 4 personajes Igual me gusta más X Siempre me pareció mejor Así que seguramente Usemos a X Y bueno, nada Si te está gustando Este capítulo Este episodio Como lo quieras llamar Dejate un like Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente episodio De El Megaman X Dejate un like No sé si no estás 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 Gracias por ver el video